Maldito sea mi destino Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole a quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palacela van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso torito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las zafras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Se les volvió colla hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó las secas Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla No más falta que de su hermano Que se encuentre en almorroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatro Y no creo que te haga esquina Fui los líderes Ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Y le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Me dice en el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Déjate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Que ven el compatibio A cantarme mis corridos Traigan pericos Y cerveza También botellas de vino Tengo pleba A mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo Porque es un hombre valiente Mi gente me va apoyando Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso No me he sabido rasgar Los números andan fuerte Por todo ser muy sabidos Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Las leyendo procuraban Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Bajo orden en el de Salinas En sierra hasta maulipejas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En vallermoso serás El jefe Fraín de León El día que lo mataron A Ben López le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando a Ben López llegó Lo agarraba y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía De los pies a la cabeza El maquito de estatura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo a su altura Porque el grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan Si la ofenden se acelera Y del infierno se escapa Y se persigue la iglesia Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobre el saliente lo grande Chequen su historia nomás De chorra y ser en el amor Hay muchos hijos A veces en residencias A veces casa campañan Los radios y las ventrallas Durmiendo en piso en la cama De fecha a veces en las cuevas Por aquí en el Chapo le llaman Por medio de este corrido Voy a mandar a saludar A aquellos viejos amigos Que no he podido olvidar Soy el capa, mi sobrío Para otro Chapo, mi sobrío La más alegre de todas las montornadoras Que era la rapaelita En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalá Se vi uno al otro Se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me engañe Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón 32 Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó Primero con la sangre A borbollones Yéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me he vestido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallos tinos Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El bus te dé una montura Y que lo usará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El bus te dé una montura Y que lo usará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Y una prieta muy bonita Se me quedaba la bala La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Porque todas mis amigas contigo quieren bailar Nomás me agarró confianza Nomás me agarró confianza Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Que la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La abrieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mi ni del camarada Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre dejaste Con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando Ya y noche verás Por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste Con ganas de volverte a ver Y un rey pobre llorando Día y noche verás Por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Gracias! Y en el dominio Y en el dominio Hardy 18 180 Sienta es el año que acontece, la judicial federal con Roberto se aparece, sabemos que mueves hierba con tus tíos y tu jefe. Roberto les contestó, la mota ni la conozco. Por la familia González, por cada uno yo respondo, si un soplo nos tiene envidia, porque no les sale al toro. Se presentó Luis González a hablar con el comandante, yo les doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten, somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Le contestó el federal, doblenos la cantidad. Deme cincuenta mil dolar, pa' dejarlo en libertad, y las cuatro camionetas, oh, se queda, ¿dónde está? Llegó una orden de arriba, al penal supieron todo. Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo. Decían los federales, se nos desamarró el toro. Contra todos los González había orden de aprehensión, pero no fueron por ellos, por faltarles decisión, sabían que para aprenderlos serían clientes del panteón. Estaban haciendo una pista en la sierra, porque en nueva línea querían empezar, cuando se divisó un boludo en el aire, y en pocos segundos bajó a aterrizar. Pero lo más raro, que era azul con blanco, eran elementos de la federal. Llegan ajustando a los trabajadores, diciéndola quieren para traficar. ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan, ¿por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan, con eso todito se puede arreglar. Como ahora los radios ya son muy usuales, se comunicaron para Culiacán, y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno, dicen que mañana nos van a llevar. Pero con billetes dicen que se arreglan, y todas las afras nos dejan chambear. ¿Cuánto es lo que piden?, preguntaba el jefe, y diles que quiero con ellos hablar. Que vayan al rancho donde yo he nacido, allá tengo pista para aterrizar. Quiero que se pongan al tiro conmigo, y buen billetito se van a llevar. Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga, ponle tierra de por medio o escóndete, tras la barda han hecho enojar al gordo, y no le importa a quien caiga. El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho, le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho, pero él contía en su cuerno, porque es un hombre completo. No le temenían la muerte, cuando trae la sangre ardiendo. A varios los ha tumbado con las balas de su cuerno, les gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno. La judicia lo buscaba al gordo por mar y tierra, pues varias corporaciones andaban tras de su huella, se les volvió de hormiga o se lo tragó la tierra. Con amparo federal llegó hasta la fiscalía, declaraba el gordo paz frente de la policía, no soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida. Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno. Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno, y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno. No sé cuántos años tengas, y ni quisiera saberlo, vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Así, así, así como tú. Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia, vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, 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 así como tú. Así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo, hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dicen que soy el que sigo, y vale la pena, vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, 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 así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable y sin exagerar, y vale la pena, vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia, vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Así, así, así como tú. Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dicen que soy el que sigo, y vale la pena. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy agradable y sin exagerar, y vale la pena. Vale la pena un problema, por una mujer así como tú. Así, así, así como tú. Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando. No te andes con otras yendo, ni con los hombres juntando, porque a mí no me conviene, la vida que te andas dando. Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento. Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo, el amor que se tenía, todo se lo llevó el viento. Conpromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley. Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey, yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto. Se van las aguas prietitas, que dejan tanto producto, te voy a dar el pasaje, en avión al sacapulto. Conpromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley. Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey, yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Los delicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que los hará una dama. Al fin, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura, y que los hará una dama. Al fin, ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Voy a cantar un corrido, que aquí lo traigo anotado. Para darles el contenido de todo lo que ha pasado, yo les digo a mis amigos, que tengan mucho cuidado. En el rancho de Huiciopaya, ustedes recordarán. Que el señor Valentín feliz, le disparo por detrás, la carga de su pistola. El hermano de Leonardo, no estaba en aquel lugar. Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional, diciendo que de su hermano, la sangre quería vengar. El hermano de Leonardo, no estaba en aquel lugar. El hermano de Leonardo, no estaba en aquel lugar. Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura, que Valentín se burlaba, bailando en su sepultura. Se vino de mexicano y disfrazado de pejano. Traía su pistola, super pro parque americano, con sus cuatro cargadores. Para vengar a su hermano. Para vengar a su hermano. Estaba Valentín feliz cenando en una cocina. Cuando Leonardo Payán entró por la puerta, me sumarríndete, Valentín feliz. Te vengo a quitar la vida. Valentín le contestó, yo no me rindo, Santiago. Música Dispararon varios tiros, volaron por el tejado. Santiago se salió herido. Valentín quedó tirado. Camino del vallecito que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo por mi No luzcas de negro Antes de que yo me enfríe Olvidarás mi recuerdo a mi caballo Los vueltas que se pierda en el potrero Cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro Los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede Tienes cita en el infierno Vayanle prendiendo sirios A un cariño traicionero Fierro de Rodríguez gacha Dice a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre Que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo Nadie ha podido montarlo Cruza el comete el espacio Y va anunciando desgracia La peste mató al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Al llegar a la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red Rosita Para ver cuánto puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Y sin raspar muertos Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar me pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le diré que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas Miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballo de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas El hacendado forzó La hembra del caporal Eres potrancaladina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Esta hembrita tiene dueño Y no te llevará en alca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda potranca Hoy se llama la preciosa Se encuentra a la peciosa Que te va a la preciosa Y no es nada Hasta cada hora Oc book Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres de mazazas por eso un rey pobre por amor quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey y pobre viejo! ¡Uy! Ya le va con pajadera Aguilar, hermano mío Saludos viejos, yo te bendiga ¡Uy, mayanequés! Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres de mazazas por eso un rey pobre por amor quedó Música Música Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Música De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra Música Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Música Ya me voy Paco Palquín a arreglar las escrituras Música Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Música Aquí tú tienes dinero el que tú quieras gastar Música Rodríguez contestó arriesgándose el sombrero Música Papas yermenco palquín No necesito dinero Música Adrián te dice Adelaido hombre vete a previviendo Música Música Hay que matar a Rodríguez traigo órdenes del gobierno Música 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 Adelaido le contesta no te vayas a dormir Música Si se da cuenta Rodríguez nos vamos a divertir Música Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Música Cuando iban a media pieza comenzaron a tirar Música Música Por el filo de la sierra los pinos se oyen llorar Música Música Al ver a Rodríguez muerto que lo llevan a enterrar Música Adiós caballo a la sanja, adiós caballo recinto Música Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto Música 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 Al fin tú te fuiste y me dejaste con el alma herida Ay, cuando tú vuelvas no me encuentras vivo Y irás a mi tumba, irás a mi tumba y ahí llorarás Y échele mi compadre a mi hija ¡Ah, qué bárbaro viejo! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro Casi nadie Mira ¡Ay! Eres una rosa llena de rocío Si tu amor no es mío, sufriré mejor Ay, cuando en tu ausencia no me encuentres vivo Y irás a mi tumba, irás a mi tumba, irás a mi tumba y ahí llorarás Es llena del alma y aumenta el dolor Son mis ilusiones vivir a tu lado Mi pecho, mi pecho se encuentra de ti enamorado Como las espinas, como las espinas, como las espinas que tiene una flor Todo empezó por borracho Por sentirme fiel Por sentirme fiel, no soy Pensé que sería más macho Y mírenme fiel Y mírenme donde estoy Perdí por zona y familia Mis principios Mis principios y mi honor La droga me consumió La droga me consumió Necesito hablar con Dios Aunque estoy arrepentido Aunque estoy arrepentido No sé si tendré perdón Avergonza a mi familia Su ídolo se derrumbó Maldita viste al diablo Maldita viste al diablo Ya regresaré a la inviarra Maldita viste al diablo Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años Tengo años Que yo no escucho Esa palabra Te quiero Dios Dios contra el diablo Para ellos No estoy enfermo La sociedad Me rechaza Soy un maldito Soy un maldito vicioso Que no quiere ni en su casa Dios mío Abrándate al diablo Que me lleva entre sus garras Maldito vicio del diablo Ya regresate al diablo Ya regresate al enviarra Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años Tengo años Que yo no escucho Esa palabra Te quiero 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 Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adorabas Fue mentira el cariño sincero que un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego mi sangre en la avena Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por la noche me dicen los vientos que no volverán Ha mangado tu aval en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó El cacar con pareja no ve donde ella vivía Se ardió viejo Aquí estoy Tras de las rejas Como cualquier prisionero Olvidado Olvidado De los míos Y del mundo entero Solo tengo la esperanza De mi Dios del Cielo Me he olvidado Y a la gente Como olvidan Al que muere Pero tengo Muchas fuerzas Y un orgullo Inquebrantable Que me sacará adelante De este encierro interminable Yo he de salir de esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro que nunca He llorado por mi pena Porque sé Porque sé que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Sé muy bien que mis errores Son la causa de este encierro Pobres amigos Que tenía Hoy sé que no eran sinceros Yo sí puedo juzgarlos Porque aún no muero Yo he de salir de esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro que nunca Pero les juro que nunca He llorado por mi pena Porque sé que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea Querían empezar Cuando se divisa Un boludo en el aire Y en pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas en la van a caminar? O sólo que traigan De los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las afras No dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho Donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar ¡Voga! 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 Por todita la frontera aún se escucha el ruido Su música toca y toca en los Estados Unidos Y a todo México entero yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo, todo el país lo recuerda Municipio de Terán, donde nace la leyenda Sus familiares y amigos aún sentimos su ausencia Tengan cuidado señores y chequen bien su camino Cuando te brincas la raya vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla, el mero león del corrido Con la talla de este hombre hay que quitarse el sombrero Cuando cantaba corridos a todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas y también del extranjero Vuela, vuela, palomita, vuela por todo el estado Arista lesquen Reynosa, ya se nos fue un gran soldado De la música norteña y los corridos pesados Con su permiso señores, ya con esta me despido Los hombres que son del pueblo siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida, mucho menos tus corridos No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!